A todo ritmo peru punto com Palmas arriba, palmas que suene, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Y ahora Moñequita de mi fuerza, moñequita de amor, moñequita de mi fuerza, moñequita de amor A donde te puse mi vida, bella de mi corazón A donde te puse mi vida, bella de mi corazón ¡Celicería el padrino! Vuelve para la fina, blanca, querés de mi como a yo Vuelve pronto en el suplico, acabas de impadecer Vuelve para la mitad, blanca, acabas de tomar Vuelve pronto en el suplico, acabas de impadecer Ya no brillan las cristales de tu alegre amanecer Ya no brillan las naves, es un mal de como a yo Vuelve para la fina, blanca, querés de mi como a yo Vuelve pronto en el suplico, acabas de impadecer Vuelve para la mitad, blanca, querés de mi como a yo Vuelve pronto en el suplico, acabas de impadecer Vuelve pronto en el suplico, acabas de impadecer Vamos, producciones Cevichería, papayos Que rico vacilo contigo Y un dejo para el otro Así, ay, ay, ay Muñequitas de mi sueldo, muñequita, como Muñequitas de mi sueldo, muñequita, como Vuelve para la mitad, blanca, querés de mi como a yo Vuelve para la mitad, blanca, querés de mi como a yo Vuelve palomita blanca a quererme como a ti Vuelve pronto te suplico a acabar de impadecer Vuelve palomita blanca a quererme como a ti Vuelve pronto te suplico a acabar de impadecer Ya no brillan los cristales de tu alegre amanecer Ya no brillan, ya no saben ser su mágico poder Vuelve palomita blanca a quererme como a ti Vuelve pronto te suplico a acabar de impadecer Vuelve palomita blanca a quererme como a ti Vuelve palomita blanca a quererme como a ti Vuelve palomita blanca a quererme como a ti